Bueno, aquí vine e hice una visita especial a la Escuela Estrella Belén, que celebra también, como todos los demás establecimientos nuestros, el Día Internacional del Libro. Acá lo que se ha hecho es que en cada curso, en cada sala, han adecuado la celebración al nivel educacional que le corresponde a cada curso. Y en uno, por ejemplo, era invitar a crear un cuento, en otros a crear personajes y luego desarrollar un cuento grupal, en otros a leer cuentos. En nuestra escuela tenemos planificadas actividades que están relacionadas sobre todo con la lectura. Ya pensamos que es una escuela donde aplicamos un método de lectura que ha sido muy eficiente para nuestros estudiantes. Todos los estudiantes aquí están o en proceso lector o ya son lectores. Uno de verdad ve que aquí estamos haciendo un proceso educativo importante, dándole empujón que muchos de nuestros alumnos aquí necesitan, pero es un proceso pedagógico, un proceso pedagógico que se motiva y se fortalece con ocasión del Día del Libro. Yo felicito a su directora Patricia, obviamente a todos los profesores y profesoras que vi trabajando acá hoy día, que lo hacen con mucho cariño, mucho amor, mucha dedicación y alto profesionalismo y que están logrando resultados académicos que son palpables.